La novedad del día de hoy tiene que ver con que una persona ha sido detenida, un hombre de 48 años, que es el celador o uno de los celadores de esta institución, Murialdo. Vamos a hablar con el padre Lalo para que nos cuente de qué forma ha repercutido esta información dentro del establecimiento. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos choqueados con la noticia toda del jueves, viernes y poniéndonos a disposición de la justicia, eso lo primero. Pero interesándonos por la criatura y, bueno, esperando más novedades de fiscalía porque por prensa nos enteramos de estas detenciones, pero no tenemos otra información más que la que nos informan ustedes. Así que esperamos y, bueno, hoy hemos suspendido las clases por la tarde, tenemos un encuentro con los docentes para cómo encaramos el día de mañana. En la mañana hemos tocado el tema con los alumnos que han venido, creo que todos, porque no es algo pequeño, es una bomba que estalla en la institución y hay que encarar de distintas maneras, ¿no? Con los papás, un poquito ya fue, el fin de semana en las misas, ahora y el mañana que van a llegar los más chiquititos a jardín o a la primaria. ¿No tiene idea de quién es la persona que está detenida, padre? Ustedes me dicen que es alguien que está trabajando, así que hay que buscar de todos los que trabajan quién es la persona, pero que me lo diga la justicia. ¿No se han comunicado con usted? No, hasta ahora no. ¿Y este fin de semana estuvieron trabajando también? ¿Estuvo científica, investigaciones? Sí, ayer desde las 9 hasta las 12 y media de la tarde estuvieron trabajando con perros, científica, tecnológica, personal, el encargado fiscal o ayudante fiscal, así que bien exactivo todo, vieron todo, el perro fue marcando algunas indicaciones que no sé qué son, pero bueno, de vuelta, el colegio abierto para que esto salga la verdad y que lo que es oscuro se empiece a transparentar, porque es lo que queremos para la comunidad, para tantos niños y tantas familias que se confían al instituto. Bueno, hoy no hay clases en el nivel inicial y primario, mañana retoman normalmente. Sí, mañana retomamos con las indicaciones que también nos vayan a dar, como tocamos el tema con los chicos, ver más bien la prevención, la atención, a tantos detalles que uno los tiene, pero hay que seguir profundizando. Y bueno, nosotros ya trabajando ahora con un montón de prevenciones más. El colegio, yo no te lo mostré, pero tiene muchas seguridades, pero bueno, ante una persona enferma las seguridades no sirven. Y bueno, ahora más cámaras, vídeos transparentes, cierres de puertas, pensamos en un portero de aquel otro lado de la escuela. Así que bueno, para que... ¿Ha pensado también en levantar el muro? Sí, un muro, pero yo no sé si se permite tener algo eléctrico en una escuela, eso no lo sé. Sí, bueno, la concertina, bueno, lo que sea mejor para que estén todos cuidados, los chiquitos, los medianos y los grandes. Claro, eso es para prevenir que alguien ingrese desde afuera. Uno puede saltar desde afuera. Pero en este caso, lo más impactante es que es de dentro del colegio que ha salido la persona. ¿Han tenido antecedentes? ¿Se conocen otro tipo de situaciones similares dentro del establecimiento? ¿Qué hayan pasado antes? Mira, la escuela tiene muchas seguridades, por ejemplo. ¿Qué nos piden de educación? Que el personal sea capacitado, el docente, el paradocente. Tienen estudios psicológicos, tienen estudios médicos, las ART. Y seguramente la persona ha pasado todo eso. Pero se ve que uno puede también hacer un clic en algún momento de su vida y hacer algo así. Porque si fueran tan eficientes los test psicológicos, hubiese saltado. Digo yo que no soy psicólogo, ¿no? Entonces, porque al final, ¿qué sabes lo que hay en el corazón? Uno ve cara, no ve corazones. Entonces, si la persona mala está acá, hay que erradicarla. Es un dolor para la comunidad. Pero para todos. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero yo hoy te decía, a mí no me interesa el sufrimiento de nosotros grandes, sino el primer sufrimiento es de una niña murialdina que ha sido abusada. Y Dios quiera que esa niña pueda, con la ciencia, con la religión, rezando, con los psicólogos, sanar todas estas heridas para que siga como algo que se olvidó en su vida. Y nosotros nos vamos a ir también arreglando de a poquito, ¿no? Teñiéndonos de vuelta confianza. Pero no es importante nuestros dolores, es importante la pequeñita. ¿Cómo se encuentra la pequeñita? ¿Ha tenido contacto con la familia? Hablé con la mamá ayer y el viernes. Y la mamá me expresa gratitud de haber contactado con ella ayer que estaba en la casa, que salió del hospital, que estaba bien, que estaba jugando. Demostrarme cercano, más allá de que es una nena que la pasó mal. Porque no es una presión mía para la familia, ¿no? Es cómo están ustedes, cómo están a disposición, lo que necesiten. Rezamos por ustedes. La mamá manifestó que quiere la familia seguir con la niña en nuestra escuela. Entonces, bueno, también es un signo positivo. Pero si no quisiera, también está bien. Depende de ellos. Y estamos, bueno, buscando mejorar todo esto, que ya es bueno. Pero siendo bueno, hay un problema, ¿no? Claro, hay un problema que, bueno, en este caso, ya habiendo un aprendido, dice mucho, ¿no? La justicia está actuando. Claro, la justicia no se ha quedado. Y eso es muy bueno. De hecho, quisieron venir el domingo, la escuela se abre el domingo, no hay actividades, ¿para qué? Para que busquen todo. Y quería destacar después, mucha gente ha colaborado, dirección general de escuela, supervisores. Estamos muy cercanos a la comunidad educativa, ¿no? Pero buscando la verdad. Y la verdad va a aparecer. Entonces, bueno, hay que esperar un poquito más y quedarnos tranquilos, confiando y, bueno, nosotros mejorando. Padre, cuando vuelvan los chicos a clases mañana, ¿tendrán apoyo psicológico, tendrán charlas? Sí, tenemos nosotros en los tres niveles un gabinete grande de psicólogos, psicopedagogos, que buscarán ahora en la tarde, que nos encontraremos, el mejor modo con los docentes de encarar, porque esto no es cuestión de tapar, sino de conversar y que los chicos puedan expresarse, como lo están haciendo los grandes, como hay una instancia que fue el sábado con los papás de quinto grado. Esto hay que conversar, no se puede tapar. Tiene que salir llanto, bronca, insultos, tiene que salir para liberarnos, porque si no, no se hace mal. Muchísimas gracias, Padre. Por favor.